Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos esta semana a una estrategia basada en la información de actualidad para que conversen en casa o en el aula de clase. Esta semana nos inspiró un artículo titulado Manual para no volverse incendiario, publicado en El Colombiano el 5 de mayo del 2021, escrito por Juan Alcaraz y Miguel Bernal. Esta publicación es una publicación muy importante en este contexto en el que estamos viviendo a nivel mundial, en el que estamos en una crisis y una crisis que no sabemos que esas noticias o esa información que nos llega que tanto son verdad o que tanto son mentiras. Entonces en este artículo se exponen los pensamientos de algunos expertos donde hablan de la importancia de verificar la información que recibimos a partir de las redes sociales antes de compartirla. Hay palabras de psicólogos, de expertos en redes, de expertos en consumo de tecnología y hacen una reflexión alrededor que tienen las palabras a la hora de compartir información falsa, justo porque la información es la que nos lleva a tomar decisiones y si tomamos decisiones basadas en información falsa, pues cómo serán las consecuencias de esa decisión. Es un artículo que además nos presenta cinco preguntas que debemos responder a la hora de compartir información si queremos ser usuarios responsables. En el blog de Prensa Escuela tenemos varias actividades que nos surgen a partir de esta información. Queremos que ustedes exploren el blog, que realicen las actividades en casa o en el aula y que puedan actuar en contra de una enfermedad que ya lleva muchos años en nuestro contexto que se llama infodemia, para que de ahora en adelante le digamos no a las noticias falsas. Queremos compartirles algunos fragmentos del editorial publicado el jueves 6 de mayo en el periódico El Colombiano. Los ciudadanos y la información. Así como hay libertad de pensamiento, de escoger opciones políticas e ideológicas, también hay responsabilidades individuales a la hora de ser emisores de información. El portador de un móvil recibirá la información mediante la plataforma que sea y que no corresponda a un medio de comunicación con credibilidad y trayectoria que haya hecho previamente todo el trabajo periodístico de confirmación de hechos, verificación de datos, consulta de fuentes, etc. debe interrogarse. ¿Cómo le llega? ¿En qué términos está escrita o filmada o grabada? ¿De dónde proviene la información? ¿Qué fuente la emite? Y antes de tragar entero o de ponerla a circular, reenviándola a sus contactos, mirar en medios informativos confiables si se registra esa misma información. ¿Es posible que estos hechos que me comunican hayan ocurrido? ¿Qué intereses puede haber detrás? También debe haber un sentido de alerta para diferenciar entre hechos noticiosos y las opiniones o juicios personales del otro. Así como hay libertad de pensamiento y de opciones políticas o ideológicas que permiten a los ciudadanos tomar partido, también hay una responsabilidad como usuarios y emisores de información que en todo momento debería ajustarse a la verdad de lo que ocurre. Maestros, bibliotecarios y padres de familia los esperamos dentro de ocho días con otra estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!